Crecer, innovar, transformar, el sueño que nos reta e inspira todos los días, que se va levantando con la firmeza de las convicciones hasta convertirse en un logro visible. Es la clase de sueño que se alcanza cuando estamos resueltos a dar lo mejor de nosotros y conseguimos reflejar desde el exterior lo que vivimos por dentro. Un sueño de esas dimensiones se hace realidad aquí. Una institución que crece y se proyecta hacia el futuro. Un hospital de alta complejidad que desde hace más de 40 años ofrece servicios pensados para nuestros pacientes, sus familias y quienes se han acercado, confiando en nosotros. Más que una ampliación física, es el reflejo de un pensamiento compartido, transmitido en el tiempo. Es la consolidación de un modelo innovador de crecimiento sostenible que presta un servicio de calidad que educa, transforma el conocimiento y ayuda para que otros sean mejores. Un ambiente diseñado para acompañar, para sanar, para la vida. La expansión, distribuida en 12 pisos, 3 sótanos y 13 ascensores, ofrece tendencias arquitectónicas innovadoras que refuerzan aspectos de seguridad en la atención, calidad y confiabilidad en el servicio. Desde el piso 12, esta torre se proyecta con un helipuerto que invita a ver el futuro, a sentir y a soñar desde otra perspectiva. Ampliamos nuestros servicios hospitalarios para ofrecer a nuestros pacientes y sus familias espacios más grandes para su cuidado, con estándares superiores de hortelería y movilidad. Habitaciones con luz natural, porque tenemos la certeza de que la comodidad y la generación de ambientes agradables influyen en su recuperación. Un espacio pensado para todos. Integrando la naturaleza a la recuperación, concepto que el hospital ha tenido desde su inicio, diseñamos solariums, jardines y áreas verdes como espacios de sanación. Un hospital pionero en Latinoamérica, con innovaciones como un sistema de monitoreo de pacientes con aviso a médicos, enfermeras y personal asistencial en tiempo real. Esta infraestructura nos permite crecer un 200% en el servicio de cuidado intermedio adultos y un 135% en cuidado intensivo. Adicional a esto, contaremos con tres modernas salas de cirugía, con tecnología de punta y habitaciones para realizar tratamientos de aislamiento. Espacios que reflejan nuestro compromiso por liderar e influir en el sector salud, brindando niveles superiores de calidad e innovación. La expansión le abre el telón a un moderno auditorio, escenario para la academia, la gestión del conocimiento y la cultura, y un área de bienestar con zona lúdica, salas de estudio y reuniones, además de áreas en cada piso para el descanso e integración del equipo asistencial. Pensando en el bienestar de nuestro talento humano, creamos espacios modernos para su alimentación, cuidado y descanso. En esta torre también se encuentra el servicio de neurología y ofrecemos a nuestros pacientes habitaciones para el estudio de sueño. En las áreas materno-infantiles, implementamos un modelo único en Colombia de UCI neonatal, con espacios amplios para que cada bebé pueda ser acompañado por sus padres las 24 horas. Y una unidad obstétrica, donde gracias a una atención integral de parto, la expansión del hospital universitario abre la puerta a nuevas vidas. Con el mismo profesionalismo y dedicación, abrimos la puerta a servicios que se anticipan y ofrecen más, con un ambiente superior en infraestructura y comodidad. Porque la vida nos une, esta expansión conecta con el emblemático hall rojo del tercer piso del edificio actual, un amplio corredor que nos integra, nos comunica. Este hospital también nos conecta con la vida y contempla las tecnologías abrigables con el ambiente, construido bajo los estándares internacionales de sostenibilidad y modelos de innovación para el país. Crecemos apoyando también el desarrollo urbanístico del sector, aportando espacios abiertos a la comunidad como la plazoleta principal, sobre la calle 119 y un amplio andén que cubre la avenida Novena y nuevos parqueaderos para recibir más pacientes y familias. Desde lo estético, la fachada conserva el ladrillo que nos identifica y evoluciona a un telar artesanal que representa el engranaje de diferentes esfuerzos desplegados por un gran equipo. Por nuestra comunidad, elevamos los estándares. Los exigimos de acuerdo al tamaño de nuestros sueños. El mismo hospital, con una atención amable, cálida y humanizada que ha caracterizado a sus anfitriones, sigue abriendo nuevas perspectivas, ampliando horizontes. Nuestra expansión es el reflejo de lo que somos y de lo que seguiremos siendo. El resultado de un gran trabajo en equipo, cuya armonía se expresa a diario, en el desempeño profesional, alegre y comprometido de muchas personas, que han decidido unir sus esfuerzos con altruismo, generosidad y un objetivo, el bienestar de las personas, el beneficio comunitario y el impacto social. Hoy, más que nunca, somos conscientes de que solos lo habríamos llegado hasta aquí y que juntos, con determinación, seguiremos articulando el talento y los sueños, fortaleciendo y consolidando esa vocación de apoyo y gestión conjunta para lograr aún mucho más, lograr trascender para el país. Una comunidad que crece haciendo del servicio a los demás una elección de vida. Una casa más grande les abre la puerta a más vidas. Este momento es una invitación a crecer, a sentir y a vivir en cada pequeña o gran acción la pasión por darlo todo, por compartir la convicción que tenemos en común de construir un mejor futuro en salud que es posible y que hoy da la bienvenida a una Fundación Santa Fe de Bogotá más grande.